Pues justamente estoy llegando al concesionario porque dejé mi coche, porque se está reparando, es que tuvo una pequeña avería. Hola, buenas tardes, vengo a ver al mecánico, ¿vale? Para ver si ya tiene listo mi coche. Buenas tardes, buenas tardes. Uy, a veces me mira un poco raro. Hola, buenas, con permiso. Rear, ¿qué pasa por aquí? Con permiso, caballero. Venía para saber cuándo me podía llevar ya el coche. ¿Está reparado ya? Pues el coche este todavía le queda un buen cacho, ¿eh? Sí, porque tiene por aquí los bajos un poco arcomidos, tengo que cambiar la dirección, ajustarla de vuelta. Pero oiga, 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 que el coche es totalmente nuevo, si no tiene ni dos meses, caballero. Pues usted le ha dado mucha caña, ¿eh? Bueno, sí, hice un pequeño salto con él, pero bueno, señor, ¿le importaría poner usted el reto de likes, por favor? Es que hoy estoy solo. El reto de likes, ¿sabe lo que es? El reto de likes, sí. Sí, es para que la gente deje su me gusta. Ah, sí, sí, que todo el mundo se suscriba y like. Bueno, vale, muchas gracias. Paco, ¿verdad? Si es usted. Nada, sí, Paco, encantado. Bueno, pues ya habéis escuchado a Paco el mecánico, os tenéis que suscribir todos al canal. Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse, es totalmente gratis. Y además, tenéis que reventar el botón de likes. Muchos, pero que muchos me gusta, para más vídeos y más aventuras en Minecraft. Y tenéis que comentar la palabra coche, ¿de acuerdo? Madre mía, este motor va a haber que cambiarlo, ¿eh? Pero, a ver, a ver, a ver, un momentito, Paco. A ver, que hable con usted, ¿vale? A ver, yo entiendo que los mecánicos tenéis que hacer negocio, ¿vale? Pero, escuche, que no le pasa nada. O sea, yo creo que es como una fuga en el aceite o algo. ¿Una fuga en el aceite? Mira, mira, mira. Mira, ¿tú sabes lo que hay dentro de este barril rojo? No, pero escúcheme, señor. Mire, yo no me importa. Le voy a pagar como si tuviera que cambiar el motor y demás, ¿vale? Pero no lo toque, por favor. Quiero tener el motor original, que este es un coche muy exclusivo. Pero si eso hay que cambiar, que está roto esto. Mira, asómate aquí, ven. Pero, señor, pero... Ven, asómate, ven, vente conmigo al foso, hombre. Vale. Mira, ¿no lo ves? No, la verdad es que no. Yo no entiendo de mecánica como tal. No vas a ver nada, se está la tapa puesta. Ah, vale. Vale, vale. Bueno, ¿cuánto tardará? ¿Un día? Sí, una semana. ¿Una semana? Igual incluso podemos estirar un mes, eh. ¿Dos semanas? Pero, ¿esto es en serio? Sí, sí, completamente. Eh, vale, pero... Vale, ¿me promete que dentro de dos semanas puedo pasar a recoger el coche? Por favor. Eh, bueno, se puede intentar, sí. A ver, no me diga que tiene más trabajo, porque yo aquí no veo ningún vehículo más, caballero, con todo el respeto. Todavía. Vale, vale. Bueno, pero dele prioridad, por favor. ¿Le importaría abrirme el garaje para salir por allí, por favor? Sí, sin problema. Puede salir por el garaje. Venga, salga por aquí, por delante de su coche. Vale, vale, vale. Pues muchas gracias, eh. Ya le llamaré para preguntar. ¿Qué pasa? Ya nos vemos. Venga. Vale, vale. ¿Qué pasa? Buen día, con Dios. Igualmente, Paco. Igualmente. Eh, disfruta de tu descanso. Vale, vale. Hasta luego. Bueno, pues ahí está reparando el coche. A ver, yo sinceramente creo que me está engañando. Esto no sé si pasa en otros países. Yo creo que pasa en todos los países, pero es que yo creo que a veces los mecánicos inventan que tienes una avería que no tienes realmente para cobrar más dinero. Yo, sinceramente, creo que solo es una fuga del aceite. Pero bueno, ¿yo ahora qué hago? O sea, es que claro, a ver si... Es que el autobús va a tardar mucho en pasar, porque yo tengo que utilizar la línea roja. Y la línea roja creo que pasa en un buen rato. Vale, voy a llamar a Nacho a ver si, por casualidad, está fuera de casa dando la vuelta y me puede recoger. A ver. Hola, Nacho. Nacho. Nacho, ¿de casualidad estás fuera de casa? Fuera de casa. Sí, 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 estoy fuera de casa. Vale, ¿te importaría recogerme en el concesionario de Lamborghini, por favor? Que estoy sin coche. Vale, sin problema. Ya voy hasta ahí. Venga. Vale, muchas gracias. Hasta ahora. Uy, Dios. Vale, menos mal que Nacho va a venir a recogerme, porque es que ahora mismo me da pereza andar hasta casa. No os voy a mentir. Sobre todo porque estoy acostumbrado a ir en coche. Ay, mira, ahí viene con su carrito de gol. Hola, Nacho. ¿Hola? Hola, Nacho. ¿Me puedo subir? Sí, claro. Vale, vale. ¿Me subo detrás o delante contigo? Donde tú quieras. Donde prefieras la aventura. Es que, Nacho, me ha pasado un problemón. ¿Te acuerdas que tuve que llevar el coche, no? Porque pensaba que era una fuga del aceite o alguna cosa por el estilo. Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué pasó? Bueno, pues al final resulta que no es eso, sino que, no sé, el mecánico se ha puesto a decir que tiene que cambiar el motor, que tiene que cambiar los bajos, no sé, todo. ¿Qué me dices? ¿En serio? Sí, yo creo que me está intentando estafar Pero claro, lo malo es que me ha dicho que hasta dentro de dos semanas No voy a poder recoger el coche A ver, tiene sentido, pero escúchame Tú ten en cuenta que hay mecánicos que lo que hacen Es decir, que el coche tiene muchos problemas Y realmente a lo mejor sí que los tienen Pero a ver, normalmente Normalmente lo que hacen Que casi ha tropeado a la señora Normalmente lo que hacen es arreglarte el problema Pero te estropean otro Para que tengas que volver Yo espero que eso no es lo que suceda esta vez Pero, uy, Dios mío, se ha puesto ahí A ver, ven, entremos a casa, Nacho Es que, claro, a ver, mi problema principal Ya no es el dinero del coche Sino el hecho de estar sin coche como tal Porque, claro, necesito coche para moverme Claro, tiene sentido, pues menudo problema Tú podrías hacerme un pequeño favor ¿El qué? Durante estas dos siguientes semanas Me podrías llevar y traerme a los sitios, por fa Ah, no Bueno, claro, a ver, comprensible Vale, ¿y por cuánto me alquilas tu carrito de golf, Nacho? No lo alquilo ¿Y por cuánto lo vendes? ¿Te lo compro? No lo vendo ¿Y qué hago yo, Nacho? Es que necesito coche para moverme Tengo que ir a reuniones Y tengo un montón de cosas que hacer Uf, vaya problema Oye, no, pero en serio Ayúdame, Nacho ¿No conoces a alguien que tenga un coche Que me pueda prestar o algo? No, no, no Conozco a nadie que tenga un coche ahora, la verdad ¿Y qué hago yo? ¿Cómo me muevo? Yo el mío A ver, a ver, espera Vamos a pensar un poco, vale Vamos a pensar alternativas ¿De qué maneras puedes moverte? A ver, en autobús Pero es que, claro Ah, está muy lento Claro, las líneas no tienen los mejores horarios Y hay sitios a los que necesito ir Que tampoco llega, ¿sabes? ¿En bicicleta? En bicicleta Bueno, es que hay sitios que están a 28 kilómetros y demás Como me tenga que hacer 28 kilómetros de ida Y otros de vuelta, Nacho Me acabo muerto, literalmente ¿Patinete eléctrico? No tiene tanta autonomía, desgraciadamente Tengo... Espera, tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Vale, ¿cuál, cuál? Vamos a mi cuarto Escucha, ¿has escuchado alguna vez hablar de los esclavos? ¿Cómo que de los esclavos, Nacho? Sí, los que hacían las pirámides, por ejemplo Y todo eso, ¿no? Sí, efectivamente O los que únicamente si no te abanicaban Pues se metían latigazos, ¿sí? Eh, sí, pero ¿qué pasa? ¿Y qué tiene que ver esto con que no pueda moverme durante estas dos semanas? ¿Cómo que tiene que ver, Elías? Pues que lo vamos a solucionar mediante esclavos Vente conmigo ¿Cómo que...? Pero, pero, ¿cómo...? A ver, Nacho, que me he perdido O sea, a ver, a ver, a ver Que tu plan es... ¿Cómo? ¿Contratar a un esclavo para que me lleve a los sitios? ¿Sí? Eh, pero, Nacho, eso son... A ver, no creo ni que sea posible Eso principalmente ¿Cómo que no es posible? Anda, entra conmigo Entra a la habitación Vale, vale, vale Mira, mira Lo primero que tienes que hacer es entrar en esta página web ¿Vale? Pero, Nacho, Nacho, que eso es la deep web Ya, ya lo sé Mira, con este navegador de internet y todo Mira, y ahora tienes que escribir esta dirección Mira Vale, Nacho, Nacho, pero por favor Vale No lo digas en alto, al menos Hazlo y ya está Pero, Nacho Pero esto es ético L1.O.XYZ Pero, Nacho, ¿esto es ético? No Eh, vale, pero... Vale, solo 24 horas ¿Vale? Solo 24 horas Sí, 24 horas Y luego ya me busco yo la vida Es que los tiempos de duración, tío Claro A ver, es que normalmente te los tienen en compra permanente ¿Vale? Pero puedes tener un periodo de prueba Vale, pues el periodo de prueba de 24 horas, Nacho Vale A ver, entonces Vamos a ver por aquí ¿De qué estatura lo quieres? No sé si es buena idea ¿El qué? ¿Estatura? Yo qué sé Normal Yo qué sé, Nacho Normal Estatura normal ¿Quieres ser esclavo de pelo largo o corto? Yo qué sé, Nacho Eso me da igual Si es que ya me parece mala idea El hecho de esclavizar Bueno, ¿con ropa o sin ropa? Yo qué sé, con ropa Con ropa mismamente Venga Perfecto A ver, vamos a minar dos Dios mío, esto es rarísimo Saldría por Ah, José ¿Y tú para qué necesitas uno si tienes tu carrito de golf? Ah Eh, bueno Vale, vale No me meto, no me meto Saldría por aproximadamente 20 Minecoins Eh, vale Yo qué sé Pues utiliza los de la tarjeta Que veo que ya tienes metidos los datos No, no Tiene que ser la moneda virtual Tengo la wallet asociada a esa tarjeta Venga, Nacho Por el amor de Dios Venga A ver, ahí está Y vale Encargar Vale Ya están encargados Eh, y ya está Así de fácil Ya está Así de fácil y sencillo Ahora imagino que tendrán que llegar en algún momento Si quieres Voy a la parte de arriba yo Y espero a recogerlo Eh, vale, vale Yo qué sé Pégame un grito si ves que llegan O lo que sea Vale Yo te aviso Oye, pero esto Es que puede ser demasiado siniestro O sea, acabamos de contratar A través de la Deep Web Un sitio en el que, por cierto No debéis entrar, ¿vale? Porque hay cosas muy malas Hemos contratado a un esclavo durante 24 horas Bueno, a dos realmente Porque creo que Nacho También ha contratado a otro Pero esto es rarísimo ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué pasa? Que ya han llegado ¿Cómo que ya han llegado? Tú estás bien de la cabeza, Nacho Ya llegaron, ya llegaron Mira, mira, mira Qué rápido los han traído hoy A ver, a ver Mira Ah, pero que es de ver... Que es de verdad Hombre, claro que es de verdad Mira, mira, mira Pero Nacho, Nacho... Mira, mira qué chulos Mira, mira qué chulos Pero este... Eh, este parece Link El de Zelda, ¿no? ¿A que sí? ¿Y esto qué parece? ¿Como un tiburón o algo así? No lo sé Es algo así, un tiburón Eh, vale Pues yo me... Hola, encantado Soy el que te ha contratado Durante 24 horas No, no, no habla nuestro idioma Ah, o sea Literalmente su vida es Llevarnos de un sitio para otro En una carretilla Sí, claro Por lo que hemos pagado, ¿no? Eh, vale Además estos vienen muy bien optimizados Porque si no cumplen su trabajo Les pegan Ah, vale Bueno, pues Vamos a hacer una prueba Vamos a ir a hacer la compra De la comida Vale, me pido este Vale, a ver Oye, que sí Que me está llevando Nacho, que me lleva Hombre, y a mí Vale, al supermercado, por favor Al supermercado Oye, que van rápido, ¿eh? Venga, rápido Arre Y van rápido, ¿eh, Nacho? Arre Claro que van rápido Oye, oye, vale Déjame aquí Déjame aquí Vale Oye, que sí Que funciona bien, Nacho Vale Aparca a nuestros esclavos aquí Vale, pues vamos a... Yo qué sé ¿Qué hacía falta? Leche, ¿no? Leche, sí Ah, por cierto Esto es el mantenimiento necesario Que tienes que hacerles Es darles algo de comer De vez en cuando, nada más Bueno, claro Porque si no se mueren, supongo Vale, voy a comprar leche Nacho, me debes pagarme esto, ¿eh? Esta vez ¿Pero cómo te lo pago? Hombre, porque estoy pagando yo siempre todo Y encima has pagado con mi wallet Los esclavos estos Uy, espérate Pero los esclavos ¿Por qué los necesitabas? Nacho, ¿por qué has contratado a dos? Repito Si tú tenías que un carrito de golf A ver, porque siempre está mejor, ¿no? Vale, vale Bueno Así no gasto en gasolina Tome, caballero Incluíame esto en mi cuenta, ¿de acuerdo? Esto para aquí Esto para aquí Pero no, lo pagaba yo Ah, bueno, pues pagalo Es que pensaba que no querías pagarlo Vale, ahí está Vale, muchas gracias Vale, pues, oye Hemos puesto a prueba a los esclavos Y la verdad es que funciona bastante bien Vale Nacho, vamos nuevamente Hasta casa Dejamos la leche Y después, no sé Nos vamos a por unas hamburguesas O algo, ¿o qué? Vale, pero escúchame Yo quiero probar el tuyo, ¿eh? Vale, pues venga Si quieres ahora los intercambiamos ¿Te parece bien? Vale, me parece bien Oye, me siento bastante raro Disculpe, ¿eh? De verdad Es que no tengo coche ahora mismo No, no hablo tu idioma No lo insistas Ya, pero es que me siento mal Igualmente, Nacho Vale Apárcame aquí, por favor Gracias, me bajo Ahí está Vale, esto es rarísimo, ¿eh? De verdad Esto es demasiado raro Vale, Nacho Dame un momento que dejo esto en la cocina ¿Vale? Vale Vale, dejamos esto por aquí Y por aquí Ahí estoy Que acaba de pasar Ah, vale Es verdad que esto era plegable No me acordaba A ver Sí, efectivamente Es que hay cosas de mi casa Que a veces desconozco Vale, Nacho Pues hacemos el cambio ahora ¿Te parece? Con permiso Vale, ¿el tuyo es obediente también? Hola, buenas Sí, bastante, la verdad Oye, pero no deberíamos quedarnos en casa Si está lloviendo Me da pena No te preocupes No te preocupes Ah, mira, este te lleva así Qué chulo Vale Oye, qué guay Más rápido ¡Arre! Me siento mal, Nacho Te lo digo totalmente En serio Mira, metenles caña Pégale un puñetazo así Ya verás No, no, pero Métele, métele Toma, Dios ¡Arre! Oye, pero no, no, no Vale, Nacho No, no, no No les pegues más No les pegues más Venga Pobrecillos Pobre Hombre, se habrán enfadado contigo, claro Se habrán enfadado contigo Ay, Dios mío Vale, pues Vamos a tomar ¿Dónde dejamos? Es que esto es muy siniestro, Nacho ¿Dónde dejamos aparcados los esclavos? Donde tú quieras Que el mío se me está revelando Vale A ver, lo dejo por aquí Ahí está Vale, perfecto Quédate aquí, ¿eh? Lo bueno es que los puedes aparcar también dentro de los sitios, ¿sabes? Ah, es verdad, claro Técnicamente sí, ¿no? Claro Aunque a lo mejor no Intenta entrar, a ver A ver, espérate A ver A ver si te deje entrar A ver, me abriste la puerta, ¿no? Sí, 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 está abierto A ver Vale Vale, pero si nos preguntan, ¿no va a ser un poco raro? No, no te preocupes Eh, vale No, 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 no Es que la carretilla es muy grande, ¿eh? Claro, es por la carretilla Bueno, pues déjalo, déjalo ahí Oye, tendremos que ponerles nombre, al menos, ¿no? Ese se llama Link No, no te preocupes Oye, me dan lástima, Nacho No te importa, no te cariñes con ellos, ¿sabes? Si son 24 horas de prueba Luego irán a otro dueño Ah, vale Vale Por eso te decía Que lo soy yo es comprarlo permanentemente Porque así por lo menos Puedes ponerles nombre Vale ¿Y cómo de ético sería? A ver, yo me gustaría comprarlo Pero para liberarlo Si lo compro, yo soy su dueño, ¿no? Le puedo liberar Pero a ver, teóricamente sí Y tú piensas que esto se lleva haciendo A lo largo de los años de toda la historia Digo yo que no sería un negocio tan malo, ¿no? Ya, ya Bueno, ve pidiéndome lo de siempre, ¿vale, Nacho? Que ahora vuelvo, ¿vale? Les pido nada de pollo Sí, sí, sí Ya pido, es como se alegra Venga, sí, sí Vale, vale A ver, voy a intentar salvar, aunque sea, a Link, ¿vale? Se supone que no habla mi idioma Pero no te preocupes, Link Link es que me ha caído muy bien Link, te voy a salvar, ¿vale? Voy a comprarte Aunque suene un poco siniestro Te voy a comprar Y así podré liberarte, ¿vale? Y luego vengo a por tu amigo Si no le ha hecho nada a Nacho antes Eh, está dentro, está dentro Vale, venga Vámonos rápidamente Eh, eh, ¿dónde vais? No, ahora vengo, ahora vengo, Nacho Que tengo con una de siniestro ¡Dáselo, dáselo al otro! Ay, Dios mío He contratado a un esclavo durante 24 horas La verdad es que me siento mal Y esto es demasiado extraño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!